Hilario Hilario Nunca le trae sonrisas Las va perdiendo en el tren Igual que todos los días Los gritos secan la piel Las rodillas en su frente Lo protegen esta vez ¿Cómo serán esas luces Después de aquella pared? ¿Y por qué sonríen tanto Esos niños como él? Ciudad de papel Detrás de un cartel Mirando en silencio El río correr Ciudad de papel Detrás de un andén Son muchos los ojos Color a café Hilario ha crecido un poco También regresa a las diez En qué momento del viento Se le escapó la niñez Nunca ha podido mudarse Después de aquella pared Las espaldas de aquel lado Lo miran sin interés Lo miran sin interés Sus hijos sienten la furia De esa herencia que es de ayer Esos golpes no son suyos Los repite sin saber Si hay otra vida Si hay otra vida en el tiempo Que no sea de papel ¿De dónde saldrán las fuerzas Para empezar otra vez? Ciudad de papel Ciudad de papel Detrás de un cartel Mirando en silencio El río correr Ciudad de papel Ciudad de papel Detrás de un andén Son muchos los ojos Color a café Ciudad de papel Detrás de un cartel Mirando en silencio El río correr 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 Gracias.